Fue presentada en nuestro país la película Siembra. ¿Quieres sembrar? ¿Quieres sembrar? ¿Quieres tierra? Véala. Véala. Pues yo de acá donde estoy, no me voy a pasar trabajo a ese pueblo otra vez por allá. En ella se narra la historia del turco, quien es un desplazado más por la violencia que se vive en la costa pacífica de Colombia. El turco mantiene un sentimiento de desarraigo que hace llorar regresar a su tierra, mientras que el hijo se ha podido adaptar un poco más a las dinámicas de la urbe. Una noche el hijo es asesinado y el turco empieza a tener un camino de duelo, de un doble duelo, despidiendo a su hijo y también despidiéndose definitivamente de su tierra para sembrar de nuevo las raíces de su vida en la ciudad. Esta cinta llega a nuestro país después del éxito obtenido en los diferentes festivales de cine donde ha sido proyectada. Para nosotros esto, pues proyectarla en Colombia, pues es como, a pesar digamos de que ya se haya mostrado en escenarios internacionales, proyectarla en Colombia es como lo que te llena el corazón, como saber cómo la ve la gente que de alguna manera comparte un poco más nuestro contexto, nuestra realidad. Ellos además se preparan para presentarla en el Festival de Cine de Buenos Aires. A nosotros nos alegra mucho presentar la película allí porque es un festival muy arriesgado que presenta digamos unas películas que de alguna manera son una vanguardia en lo que es la producción cinematográfica, no solamente latinoamericana sino internacional. Entonces pues va a ser como un escenario de compartir también con lo cinematográfico muy interesante y esperamos que pueda seguirse proyectando como en otros espacios. SIEMRA estará en cartelera a partir del 14 de abril para que todos se dejen atrapar por esta historia de desarraigo y migración que diariamente afecta a tantas personas en nuestro país. Yo no aguanté más, yo estallé, yo hice mi mejor pato.